No me abandones así Hablando sola de ti Ven y devuélveme a fin La sonrisa que se fue Una vez más Toca tu piel Y aún no suspira Recoperemos lo que se ha perdido Regresa a mí Quédeme otra vez Por el dolor que dices ¿Cuánto te separaste de mí? Dime que sí Ya no quiero llorar Regresa a mí No puedo olvidar Tráeme el amor que se fue Tráeme la dicha también Quiero que vengas a mí Y me vuelvas a querer No puedo más Cuando te separaste de mí Dime que sí Que no quiero llorar Regresa a mí No me abandones así Hablando sola de ti Regresa a mí Débame la pasión Llora, llora, llora Regresa a mí Regresa a mí Oh, baby Y dime qué me quieres Regresa a mí Mi vida Ese es un sueño Que no quiero llorar No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más No 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 ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida?